Tustepec VIP.com presenta Es para mí un honor que me tomen en cuenta Para estos eventos tan importantes para ellos ¿Qué nos puedes comentar? Ahora sí con el calor, ¿cómo ves? Ahora sí que no es como Comprado México, ¿no? No, pues no Hace rato estábamos en el puerto Y estábamos a 30 grados Me dicen que Tierra Blanca es muchísimo más caliente La verdad es que aquí en Cerradito No se siente Pero sí afuera lo que alcancé a percibir Está un poquito más caliente Y yo por eso me vine preparado Me vine con lino y ando fresco Bueno, ya para despedirnos un saludo para Tustepec VIP.com Cómo no, a todos mis amigos de Tustepec VIP Les mando un beso y un abrazo muy fuerte Y sigan viéndonos por Tustepec.com Ok, continuamos con más ¿Tienes tu negocio y quieres incrementar tus ventas? Anúnciate en nuestro portal web Contáctanos Escríbenos a info arroba Tustepec VIP.com O bien llámanos al móvil 287-114-8290 Tustepec, Oaxaca, México Escríbenos a tiñeos a la casa de la casa de la casa de Tustepec Watt.com Oaxaca, México